Aquí ya son las cinco Pensando las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me resisto Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despisto Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste, solo te veo, bebé ¿Cuánto te hago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Tú sabes que te gustaba Te tapas la cara, pero te estaba viendo Baby, no lo pienses más Y tú estás el parís adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así, yo lo que te avento No te des puerto, pa' que tienes puerto Sabes que si me tiras Yo pa' ponernos fresco, más fresco En el centro, si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves, yo me voy a cambiar Te busco y ni más no hay que buscar Sé que me dijiste Esa era la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Todo te veo, bebé Cuánto te acompaño, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Estuve en sal de ti mucho rato Si tú no escribes, baby No me hiciste Solo te veo, bebé Cuánto te acompaño, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Cee low key on the beat